Damos comienzo a la Hora del Agrotécnico, el programa de radio del Instituto Agrotécnico Pedro Fuentes Godo, dependiente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeo. En la realización de la Hora del Agrotécnico se encuentra la técnica agrónoma Sonia Roldán, quien se desempeña como asistente de producción y en el diseño para redes sociales y en la producción y conducción del programa, quien les habla, Natalia Ambroggio. Soy ingeniera agrónoma especializada en periodismo agropecuario. Muy buenas tardes, damos comienzo a un nuevo programa de la Hora del Agrotécnico y una nueva temporada. Este año estamos cumpliendo 10 años al aire y queremos agradecer a la audiencia que nos acompaña y que nos escucha el programa de hoy con la presencia en estudio del licenciado Víctor Rusas. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, Nati. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por venir a nuestro primer programa. Bueno, la verdad que gracias a vos por la invitación a poder difundir los trabajos que se vienen haciendo en el territorio desde el programa de Cambio Rural y el INTA de Colonia Benítez. Y también ya de paso felicitarte por los 10 años de programa consecutivo que estamos teniendo con la radio y el programa. Así que felicitaciones. Muchas gracias, Víctor. Hablás de Cambio Rural. Contanos qué es el programa Cambio Rural. Bueno, para comenzar a contarte un poco de Cambio Rural y comentarte qué es lo que se hace en el programa, contarte que este programa es una política pública, ¿sí? Que está enmarcada o que pertenece a lo que hoy es el Ministerio de Economía, bajo la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y la Subsecretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional. Ahí pertenece este programa que el año pasado cumplió 30 años de trabajo en todo el territorio argentino, ¿sí? En ese sentido, el INTA es un socio estratégico del programa Cambio Rural, ya que es el INTA el que lo ejecuta en todo el país, a lo largo y ancho de todo el país. Encontramos grupos de Cambio Rural. 30 años ya. 30 años, sí. Y cuando hablamos de 30 años, comentarte que es un trabajo muy apasionado el de poder trabajar en grupos bajo la metodología que tiene el programa Cambio Rural y en ese sentido compartir que ya llegó 15 años trabajando en este programa, que uno lo aprende a valorar, a trabajar y sobre todo a poner en valor el trabajo que hacen los productores y sobre todo los profesionales que son los que asesoran a cada productor y a cada grupo que se va armando en el territorio. Bien. ¿Y cuáles son los objetivos que tiene Cambio Rural? Bueno, cuando hablamos de objetivo, el objetivo principal que tiene el programa Cambio Rural es poder promover y facilitar la mejora productiva, la parte organizativa, la gestión de la empresa, del productor, mejorar la parte socioeconómica de cada una de las empresas o de cada uno de los establecimientos que son los que conforman los grupos y sobre todo poder también generar desarrollo agroindustrial en todo el territorio nacional, digamos, impulsando siempre lo que es el aprendizaje grupal y motivando al asociativismo, digamos. Esa es la finalidad con la que se creó Cambio Rural y hoy sigue vigente ese mismo objetivo. Claro, ¿no?, que van cambiando las estrategias a lo largo de estos 30 años. Pero el poder impulsar el asociativismo hoy en el contexto que estamos es una herramienta muy importante para poder trabajarla con cada uno de estos grupos. Eso justamente, mientras te escuchaba, pensaba. Desde tu experiencia en territorio, ¿cómo ves el asociativismo? ¿La gente busca asociarse? ¿Quieren trabajar en equipo? Según mi mirada, cada vez es un poco más difícil porque como que el individualismo o el quehacer de cada día en cada campo, en cada establecimiento, el productor dice bueno, me tengo que ir a una reunión donde hay otros productores, tengo que poner mi tiempo, mi vehículo y que como que cada vez es más difícil, digamos. Pero la experiencia, que es lo que nos dice la experiencia de estos 30 años, que los grupos que entienden esta herramienta, esta política pública y lo pueden llevar adelante, realmente podemos decir que es una herramienta muy útil, ya que los logros que se pueden visibilizar cuando el grupo entiende la herramienta y la sabe usar, la verdad que es espectacular. Muy, muy lindos trabajos van haciendo en el territorio, en cada una de las localidades donde se encuentran los grupos de diversas temáticas. En ese sentido, por ahí comentarte o aclarar a la audiencia, digamos, si bien yo coordino lo que es el programa Cambio Rural, lo hago en el INTA de Colonia Benítez, que es la base en donde realizamos estos trabajos y de donde se gestionan todos los grupos que hoy tenemos. En la actualidad tenemos 13 grupos de cambio rural que están divididos o están situados, mejor dicho, en diferentes agencias o oficinas. En este caso, yo estoy trabajando en la oficina de gestión metropolitana, que se encuentra en las 500 viviendas en Barranqueras, y en esta oficina pudimos armar el primer grupo de mujeres emprendedoras con un enfoque de turismo rural y gastronómico. Son nueve emprendedoras que se reunieron y plantearon ellas mismas poder entender la herramienta de cambio rural y poder pertenecer al programa. Así que a través de una serie de jornadas, talleres y reuniones, después de un proceso aproximado de un año, pudimos armar el primer grupo de mujeres con esas características, digamos, y lo trabajamos en la zona de la oficina de gestión metropolitana de INTA. Y ahí en los gastronómicos, ¿qué hacen? ¿Cómo se organizan? ¿Qué presentan? Bueno, nosotros desde INTA venimos acompañando lo que es la propuesta del turismo rural hace aproximadamente ocho años, ¿sí? Y este grupo de mujeres, algunas de ellas, ha participado en cambio rural específicamente en la temática de turismo rural. Y cuando empezaron a caminar juntas, la idea era armar un grupo de emprendedoras con la mirada de lo que es los servicios gastronómicos y la elaboración de productos que están íntimamente relacionados con el campo y de poder promover y potenciar cada uno de esos alimentos. O sea, tenemos dentro del programa productores que hacen, se dedican a la producción de frutilla, que vos sabés, ya que nuestro promotor asesor pudo compartir algunos programas aquí. Bueno, estas chicas hacen deshidratados, por ejemplo, o hacen mermeladas con el tema de frutilla, todo lo que son conservas, picles, toda una parte de panificados también, y también hierbas, todo lo que son hierbas con un tratado artesanal, hierbas medicinales, digamos. Y bueno, y sobre todo, por ahí algunas de ellas ofrecen el servicio en cada evento de turismo que se hace en la región, o ponen en valor los alimentos y recetas de la cocina, digamos, que tienen todos los productos, por ejemplo, como trabajamos mucho con el tema de huertas también, poner en valor todos los alimentos que tienen que ver con la huerta, en las recetas que van haciendo, y que van haciendo demostraciones en diferentes lugares, exposiciones. Y bueno, y de esa manera el grupo va tomando su ritmo, y van de aquí para allá haciendo una reunión, promoviendo un alimento saludable, organizándose en lo que es la comercialización, en lo que es el marketing, y sobre todo el asociativismo, porque cada una de ellas en principio trabajaba de manera individual, hasta que pudo entender la dinámica de lo que es el asociativismo. Claro, claro, ellas sí entendieron. Ellas entendieron, y bueno, exactamente, y hoy trabajan juntas, ya hace un año, un año y medio que vienen trabajando, y bueno, siempre en esta época cuando arrancamos el año, febrero, marzo, las primeras reuniones son para planificar las actividades que se van a ir haciendo por semestre, para el año, jornadas, todo lo que tiene que ver con la parte de capacitación, la parte de formación. Pero bueno, este es un grupo característico nuevo, porque vos decís, en el INTA de Colonia Benítez, el INTA de Colonia Benítez tiene un perfil agropecuario en el cual trabajamos fuertemente la ganadería, y en este sentido el turismo rural es una actividad transversal, digamos, que va potenciando cada una de las actividades productivas que se hacen en la experimental, ya sea la ganadería, sea la horticultura, la apicultura también, que se trabaja mucho en la experimental. Así que bueno, este es un grupo característico que es de turismo rural, que te comentaba, para ir teniendo alguna idea para aquellos que están escuchando el programa y que no saben lo que es el programa Cambio Rural o que desconocen. Eso te iba a preguntar. Acá es un ejemplo puntual. ¿Quiénes son los destinatarios y cuál es su alcance territorial? Bien. Bueno, toda la parte del territorio que tiene que ver con la parte rural, la parte agroindustrial, y es por eso que desde Colonia Benítez específicamente se apunta mucho a lo que es la ganadería, ya que estamos en una zona ganadera, pero también tenemos todo lo que es el cinturón verde y tenemos muchos productores que se dedican a la parte hortícola, así que también se trabaja fuertemente con la horticultura y con los productores que estén o no en el cinturón verde o que se encuentren en toda la zona de influencia de la experimental de Colonia Benítez. Muy bien. En ese sentido tenemos entonces ganadería, horticultura, apicultura y como última actividad incorporada el tema del turismo rural que se va articulando con todo lo que son los emprendedores, emprendedoras de la zona, digamos, y que ponen en valor el servicio de turismo rural. ¿Cuáles son las estrategias que se implementan desde la estación experimental de Intacolonia Benítez? Bueno, Nati, en ese sentido el tema de las estrategias empezaríamos comentando lo que tiene que ver con las actividades que se realizan en la zona, digamos, o sea, poder acompañar a los grupos ganaderos, a los productores ganaderos, a los hortícolas, a los apícolas, a los que están haciendo turismo rural, siempre desde el área de extensión acompañados por el área de investigación donde se trabaja, bueno, justamente, fuertemente en la ganadería y en la horticultura. Sin embargo, para acompañar lo que es la parte de apicultura y lo que es turismo rural, trabajamos de manera vinculada con lo que es el Programa Nacional de Turismo Rural de INTA, justamente, y el Programa PROAPI, que es el que nos acompaña en la parte apícola. Eso podríamos decir como estrategias para ir abordando las diferentes necesidades que tiene el territorio. Acordémonos que cada grupo que se conforma tienen algunas dificultades, tienen problemáticas, y la idea es de, con el equipo técnico, ya sea de extensión o de investigación, poder acompañarlos para que puedan solucionar sus problemáticas. Eso sería como una mirada un poco más general, y si nos bajamos un poquito con lo que tiene que ver la estrategia bien definida que caracteriza a lo que es el Programa Cambio Rural, justamente, comentar que se trabaja con la metodología de grupo. Sí. Esa metodología de grupo es una estrategia, además de ser una metodología, es una estrategia de trabajo que cada vez que pasan los años, nos vamos dando cuenta que funciona muy bien. No es lo mismo un productor que pudo solucionar su problemática con un grupo de productores que tienen los mismos problemas y que entre ellos mismos fueron gestionando la solución del problema, acompañados por el INTA y acompañados por la figura del promotor asesor, que poder resolver solo el problema. Cuando el productor entiende o pasa por esa experiencia, ellos mismos son los que pasan a defender el programa en el lugar donde están. ¿Sí? Sí. Para que el grupo pueda funcionar, lo que promueve el programa como estrategia es que el grupo pueda tener como mínimo una reunión mensual, ¿sí? con características metodológicas, ya sea tanto en el armado de esa reunión grupal, como los temas que se desarrollan en la reunión, con el armado del orden del día, teniendo bien claro cuál es el objetivo por el cual se juntan en esa reunión, el tema que se desarrolla, digamos, y esto lo van armando no solamente con los técnicos de INTA, sino con principalmente, acá viene una de las figuras principales que tiene el programa, que es el promotor asesor. La figura del promotor asesor, que es un profesional que conoce de la temática del grupo, que conoce de la producción, de la parte técnica, de la parte productiva, de la parte económica, y los puede ir acompañando en las diferentes dificultades que el grupo va atravesando. Y para eso se utilizan diferentes herramientas como es la planificación. ¿Sí? Cuando hablamos de planificación, cada uno de los grupos, cuando se da de alta en el programa, tienen que armar entre todos un plan de trabajo grupal. Ese plan de trabajo grupal es lo que va caracterizando al grupo y los va fortaleciendo en el mismo proceso, ya que ellos mismos van encontrando cuáles son las dificultades, las problemáticas que tienen en la parte productiva, poder entender cuál es el objetivo principal que cada uno de ellos tienen y poder buscar un objetivo en común. Ahora, ¿esa planificación es anual y después a fin de año hacen una evaluación? Exactamente, el plan de trabajo grupal tiene, o sea, está trabajado, se lo trabaja para los próximos tres años de vida del grupo. O sea, cuando el promotor hace el diagnóstico en conjunto con el grupo y van encontrando esas dificultades y problemáticas, ya sean técnicas, productivas, económicas o la que vaya surgiendo, se trata de planificar a tres años. Pero como sabemos que tanto el profesional como el grupo pueden planificar a tres años, pero ahí es donde el programa metodológicamente va sugiriendo que esa planificación se revise cada seis meses, una vez al año, ¿sí? Sabiendo siempre que el objetivo es el mismo, pero van cambiando las estrategias o van cambiando las actividades que tal vez en un comienzo se propuso hacer y que después no fueron necesarias o que el grupo no la vio y que después tuvo que cambiarlas, digamos. Así que eso siempre se trabaja, es muy dinámico, se planifica. A tres años se encuentra cuál es el objetivo que los va a agrupar y desde ahí se empieza a trabajar, ¿sí? Priorizando principalmente porque también cuando empiezan a encontrar las dificultades, las problemáticas, no son una, son varias, ¿sí? Pero nuestra sugerencia siempre como agente de proyecto, que es el rol que yo cumplo dentro del programa y que acompaño al asesor técnico y al grupo, es de poder hacer una priorización de esas dificultades o de esas problemáticas que van teniendo y empezar a ponerles indicadores técnicos, indicadores productivos para ir midiéndolas durante el desarrollo de los tres años para ir viendo cuáles son las mejoras que se van realizando, ya sea de manera individual en cada establecimiento como de manera grupal. Bien, en el cual son trece grupos que dependen del INTA Colonia Benítez, ¿correcto? Sí. Y nos diste un ejemplo el grupo de mujeres que hacen turismo rural y gastronomía. ¿Qué otro ejemplo nos podrías dar de esos grupos que están en actividad? Bueno, de los trece grupos tenemos grupos ganaderos, grupos hortícolas, grupos apícolas y grupos de turismo rural. Una de las actividades, como sabrás vos, que me dedico a la producción apícola hace mucho tiempo y venimos acompañando el sector apícola. Justamente tenemos varios logros con los grupos apícola. En esta nueva temporada, digamos, de cambio rural, tenemos tres grupos de cambio rural que hacen apicultura, encontrándose dos de ellos en la zona de Margarita Belén y Colonia Benítez y uno en la agencia de BASAIL. Cambio rural que ustedes tienen. Y nos contabas también que hay logros. ¿Cuáles son esos logros? Bueno, mirá, Nati, con el tema de logros, tenemos una linda experiencia que fue la de poder publicar los últimos tres años de cambio rural de grupos ya que fueron terminando su tercer año y pudimos realizar una serie sistemática de mediciones con respecto a lo que son los logros que ellos fueron obteniendo. Tenemos de cada uno de ellos, pero bueno, también podemos invitar a la audiencia o al que esté interesado a poder mirar justamente la revista del agrotécnico en la parte de extensión donde tenemos nuestro trabajo, que ahora te digo cómo se llama para que lo puedan buscar, pero haciendo hincapié en la parte apícola, te puedo comentar que de los grupos de apícolas que terminaron su recorrido por el programa que fueron tres años, tres años y medio, el 100% de ellos pudo implementar la técnica del sendero tecnológico, que es la tecnología que propone el INTA PROAPI, ¿sí? Entonces ahí ya se marcó un beneficio muy grande para los apicultores ya que pudieron incorporar todas estas herramientas tecnológicas que repercuten en los kilos de miel y repercuten en la economía familiar de cada uno de ellos. El 67% de los apicultores incrementaron la cantidad de colmenas y la transformaron de la producción convencional a la producción orgánica, porque estamos en una zona propicia para desarrollar la producción de miel orgánica justamente. Y fueron disminuyendo los costos operativos ya que el asociativismo los llevó a poder hacer compras en conjuntos para abaratar los costos, ¿sí? Así que te diría que esas son tres cuestiones bien marcadas que tienen los grupos apícolas, como también poder contarte que hoy dentro del grupo apícola tienen ya cinco marcas de miel registradas con todas las normas habidas y por haber y certificaciones de calidad y que están en el proceso de producción de miel orgánica. Qué bien, qué bien. Están avanzados. Exactamente. Por ahí, si alguna persona que está escuchando quiere contactarse con vos para hablar o seguir dialogando sobre lo que vos dijiste, ¿cómo te puede contactar? Bueno, mi número de contacto es 3624-6441-15. Repetimos, por favor. 64415. Muy bien. Licenciado Víctor Rosas. Bueno, Víctor, muchísimas gracias por haber venido al programa a hablar y a dar a conocer todas las cosas que se están haciendo desde Cambio Rural. Bueno, Nati, te agradezco la invitación y, bueno, seguramente tendremos otro espacio para seguir compartiendo lo que se va realizando con esta herramienta, que es una política pública, como lo decía al comienzo, y otras actividades que vamos a ir realizando durante todo el año. Gracias. Gracias. Gracias.